Lo podía haber seguido por streaming. Me copa, me copa que los padres, viste, son muy organizados los de rugby. Y parece que hay un padre que hace, vamos a averiguar, hace streaming y se puede ver por YouTube donde estés. De donde estés, cualquier parte del mundo. Sí, sí, sí. Está bueno eso, ¿eh? Podés estar viendo a distintos deportes, distintas disciplinas. Y me parece que a los menores aparte, ¿eh? No solamente a la primera. Ah, bien. O sea que está de temporada, porque los menores, les contamos a los oyentes, arrancan muy temprano los sábados, arrancan tipo nueve, nueve y media, ya están representándonos, así que pueden ver toda la tira por streaming. Yo creo que sí, igual no quiero decir algo que no lo... Vamos a confirmarlo. Claro, exacto, exacto. Muy bien, entonces. Bueno, vamos a pasar a escuchar, es la presentación del invitado que tenemos hoy, que ya lo tenemos en línea. A ver si nuestro operador tiene preparado este audio. ¡Gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing con el Chatru para dar vuelta a la historia! Racing consigue el heroico y gana en la plata perdiendo de cero. ¡Gol! ¡Ahora gana tres a dos! ¡Lo hizo Chatru! ¡Lo hizo Chatru! José juega actualmente en el equipo Tandil, categoría Veteranos Juniors, y en Las Vegas, categoría Veteranos Seniors. Con Tandil, en el torneo Apertura, llegaron a la final y perdieron por penales 9 a 8. Estuvieron ahí. Bueno, me contaban que vienen luchando año tras año y no pueden ser campeones. El año pasado trajo a su amigo, el Chachi Esteves, a jugar y ni así pudieron, ¿no? Maxi Esteves fue también jugador profesional, como José, y fueron compañeros en Racing en el 2001. José juega en el club desde los ocho años. Es recontra menzana. Jugaban, compartían equipos ahí con varios en Raco, que estaban dirigidos por el querido e inolvidable Tano Bairetti. Y también jugaban en la selección del club. Salían campeones todos los años. Un equipazo, jugaban un montón. También en las inferiores de la AFA, ¿no? En Platense, en River. Bueno, en el año 1993 viajaron con la selección a un campeonato de Noruega. Llegaron a la final y ahí perdieron contra un equipo de Eslovaquia. Después se dedicó al fútbol profesional y volvió a jugar en el club nuevamente cuando se retiró. Su papá jugaba en el club, su hermano juega actualmente en el club y sus hijos van al club. Es una familia menzana 100% de Ejeva. Así que, bienvenido y muchas gracias, José Manuel Chatroc. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal, José? Bien. Tengo que corregir una cosa. También jugué en el 6 en primera y salí campeón el año pasado. Ah. Milagrosamente. Bueno, ese dato no me lo dijeron, mi pajarito ahí. No, no, vos sabés que ya pensaba que el problema lo tenía yo. Hemos salido campeones de la Copa Ejeva dos veces, pero no hemos podido ganar el campeonato. Y hemos perdido por penales tres veces y hemos perdido dos finales. No jugué todas yo porque a veces viajo, pero sí, tres. Si me acuerdo, creo que perdimos, yo perdí jugando dos o tres y hemos perdido cinco o seis en total. Siempre ahí, ahí llegan a la final y no se concreta. No, a ver, hemos tenido mala suerte en algún punto, responsabilidad siempre es nuestra, pero también analizando un poquito ahora, sobre todo los últimos ganes, estamos un poco más grandes, a ver, tal vez el mérito nuestro es llegar a la final. Claro. Porque a veces hay equipos que son mejores y eso es parte de, sobre todo del fútbol amateur, pero desde el fútbol profesional también sucede. Y cómo, bueno, te presento acá a mi compañero, no lo quiero dejar pasar a Juancito Especos, que es mi compañero de piso. Hola, Pepe. ¿Cómo va? Muy bien. Gracias por atendernos, por darnos este rato y nada, lo primero que se me viene a la cabeza es preguntarte vos cómo vivís el fútbol amateur dentro del club. A ver, son distintas etapas, al principio para mí era todo, era, digamos, no podía perder un fin de semana, teníamos realmente un equipo invencible. Hoy que veo a los chicos jugar, a mis hijos, digo, claro, era duro también para nosotros el equipo, porque realmente era muy difícil ganarlo, porque había chicos, como te decía, había cierta ventaja, pero había chicos inferiores. Yo en ese momento no jugaba en los inferiores, pero sí teníamos una condición física, los que estábamos en ese equipo, muy fuertes, éramos todos, digamos, muy bien preparados físicamente, estábamos muy bien. Pero después me lo tomé como que quería volver al club, me parece que yo soy, digamos, una persona que le gusta estar en el capital, todos se fueron, muchos amigos se fueron para la norte o para el habitante o para algún lugar más retirado, y yo siempre vivía acá en el capital y me gusta estar acá. Y por lo tanto quería que mis hijos también vayan a la Jeva, que disfruten. Y creo que lo conseguí, me metí en el equipo, tuve la posibilidad, por supuesto, de un equipo que eran los campeones, tenía amigos en Jardín, porque era el equipo, digamos, estrella, y decidí cómo hacer un poco la heroica y un equipo de amigos, que yo tenía un amigo, después ya, son todos amigos míos, fue de 10 años, hacer luchar con el equipo, que era un equipo que estaba en la tabla y llevarlo a intentar en la tabla. Y bueno, en eso estamos. Pero sí que, bueno, vamos a un grupo lindo, es más, viste, pasa de todo, con el color de los años, algunos ya se han casado, otros hicieron negocios, como que también hicimos más asignos sociales, es un parte de la vida. Exacto. La otra vez hablaba justamente de eso, cómo, al no ser representativo, sacando a la selección, es tan importante el torneo interno de Jeva. Van, van, viste que se, es muy importante para mucha gente. ¿Por qué pasa eso? No, bueno, es, a ver, dentro de todo, por supuesto que a veces es difícil explicar, y a mí me pasa mucho con jugadores de los equipos que se enojan conmigo, algunos me quieren ganar, otros me insultan, otros me respetan, es como una mezcla de todo. Y yo también soy una mezcla de todo, hay días que estoy súper tranquila, hay días que estoy desojado, pero lo que yo, lo más importante, más allá de esto que es anecdótico, que es la vida que me enojo bastante, es que te vas conociendo. Y yo he llevado a mucha gente al club, yo he logrado que televisen los partidos, después no se pudo continuar porque también esto que pasa, y a veces la gente se posiciona con el intermedio y lo toma como la Champions League. Yo compito, me gusta, pero yo no me muero por salir campeón, yo quiero salir campeón por mis amigos, no por mí. Pero tengo una pregunta, esto de que estoy, la verdad no lo sé, pero vos sos temperamental jugando, sos medio calentón. No, a ver, yo soy calentón en la vida, pero si vos me tratás bien, no soy calentón. Ahora sí, hay días que me tocas costados y me buscás, soy lo más calentón que he visto en tu vida. Claro. Si no, soy el tipo tranquilo, es más me río, pero viste como es. Claro, no, no, está bien. Yo decía por la foto que pusiste, la última foto que pusiste en Instagram. ¿Cuál? Ay, no, nada. En calzones, apareciste en una foto ahí festejando. Ah, no, no, yo soy, la verdad que soy muy alegre. Lo que pasa es que también tengo costado. Es un chiste. No, 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 no es el pasado loco que a veces me sale la cabera. Después ya me conocen, ya los más, por tres categorías. En primeros, los chicos me chocan y no me tienen mucho respeto, me matan. En más 35 ya los voy conociendo y hay cierta competencia. En los más 45 ya somos creados. Ya a veces tengo que aflojar, porque también entiendo que hay gente que labura. Yo también digo Chicos, mirá que mañana tengo que ir a trabajar No lo matemos tampoco Pero genera una pasión increíble Genera una pasión Es más, yo he gritado los goles A nivel casi primera El otro día Sufrí que estamos perdiendo por penales Y sí Yo tengo un tema con los penales Soy muy malo pateando penales En primera Y el Jeva no quería patear Porque yo no voy a arrastrar penales Y hace dos años Digo, pero pará Yo jugué al fútbol Me sé pegar a la pelota No puedo ser tan burro Entonces empecé a patear y creo que pateé No, aparte pará En primera te putean millones de personas En el Jeva te putean dos, tres No pasa nada Mis compañeros, amigos Me sufren, no me putean Porque Saben que tengo carácter Y aparte que hago un sacrificio Por jugar Y correr por ellos Claro Tengo que correr para todos lados Pero tenemos el lindo grupo Por arriba Más un parado Aparte muchos años, ¿no? Un montón de años Vos viste el club en todas sus etapas también Sí, sí, sí Yo rangí creo que a los seis Y a los ocho ya empecé a jugar con Tony Que también es ¿Y cómo llegaste al club? ¿Cómo tu papá iba al club? Mi papá creo que por intermedio no me acuerdo Creo que un tipo que estaba a caballo López Que era un personaje Mi viejo trabaja en seguros Lo llevo al club De hecho jugaba con el papá De Choro Simeone Chorito Sí Mi papita le decían Bueno, que Que precisamente perdieron hace poco Ajá Y tenía un equipo que era muy sustituido Llevaba Posadas Posadas Y también No ganaba ni todos en el campeón nunca Mi viejo era el equipo de los cinco Hubiera jugado muy bien Muy elegante Mi viejo era el equipo de los 17 Y yo siempre lo iba a ver Y empecé a jugar Con el Taro Bairetti Que es una institución en el club Que bueno, ya está con nosotros Pero está el Poli Que prácticamente el Poli Que vive en el club Y nadie sabe Y bueno, empecé a jugar Yo jugaba de todo Muy entusiasta Y después físicamente Me puse muy fuerte Siempre fui fuerte Pero marcaba mucha diferencia Y no hacía inferiores Y recién a los 15 me fui a probar A los 16 de vuelta Y todos los que me preguntaban Se les decía No, yo voy a jugar Hasta el punto Y todos me decían Bueno, está con Geva O sea, y ya son grandes Y a los 17 Me sirvió mucho Geva Porque competía Es el único lugar En el que yo jugaba Claro Y después fui a Un amigo mío Pablo Suárez Que ahora se retiró de Geva Pero jugó en Sarmiento Salió en 19 de campeón En primera Me llevó a Platense El estado inferior Y fui a los 17 años Y quedé Y a los 19 Debuté en primera Y de hecho Cuando empecé a entrenar Cuando no jugaba en inferiores Volvía a Geva Y era físicamente Claro La descosía Fue una vez con Pablo González Que está en TIC Y le ganamos 8 a 2 Y ellos eran más grandes Tenían 20 y pico Y decían Este flaco ¿Dónde lo sacaron? Yo jugaba en el club Pero había cambiado Era fuerte La gente ha entrenado Era como una especie De Claro, un animal De lagri Y después Y bueno Después me quedé con las ganas Siempre de volver al club Porque como te digo El torneo Es una pasión Irracional Porque es un torneo Pero se juega Como un mundial Pepe ¿Y cuánto influye O cuán importante es Que figuras como vos Que fuiste Futbolista profesional O la torre O el Pepe San Que lleva a los hijos ¿Cuán importante es Para Jeva Que jerarquiza el torneo? Esta presencia De estos jugadores Yo creo que Mirá A ver A mí Creo que ya Ni Como hace tanto Que juego No soy novedad Entonces ya Me 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 Yo creo que Es importante Y cuando Migo Los Es lindo Ver a jugadores Que juegan en primera Porque hay cosas Que es indiferente Esto lo sé yo Porque Si lo ves jugar en la torre Lo como para en la pelota Hay un montón de situaciones Claro Los pases de primera ¿No? La forma de moverse Dentro de la cancha Donde se paran también ¿No? En todos los deportes El jugador profesional Tiene un Un mapeo De la cancha Distinto Que nosotros ¿No? Sí Por supuesto Que ya físicamente No me estaría dando Pero Sí hay detalles Que uno tiene Que Están buenos Para Más allá Que algunos se enojan A veces Claro Eso Puede ser que alguno Lo tome mal Che Me la pisaste Puede que sea mal O no No ¿Sabés qué Que molesta mucho Que es una característica mía Pero porque es Escuchar Después de jugar Se te vuelve una costumbre Claro Ya la tenés incorporada De tanto tiempo Ya sabes Ya sabes Cómo poner el cuerpo Te podés decir No hace tanta fuerza Para sacar pelada Y hay una cosa Que hago Que yo sé Con él Yo sé Tocar la pelota Justo antes Para que me hagan paul Podés ir a la pelota Pero yo Que vos Me hagas falta No te sale Jugar a media máquina Claro No Es una cuestión Del timing Claro Si vos le dices A un tenista Pégale para que pique Justo antes Bueno Yo llevo la pelota Yo te digo Yo sé cuándo vas a venir Cuándo vas a tirar La toco en el momento Justo Para que vos Me hagas la falta Ay ¿Me lo podés enseñar? Así lo aplico Como jamás Pero vos sos arquera Bueno Pero juego también De vez en cuando Claro Y el problema es que Da mucha bronca Porque el que me viene a marcar No me quiere hacer falta Claro La termino generando yo Y es falta Además que sean faltas Muy tontas Muy cortitas Claro Y generar impotencia Son pequeños tips Que sobre todo Lo hago cuando Físicamente Ya se fundió Y Claro Entonces tener una falta Un tiro libre Bueno Son pequeños detalles De haber jugado en primera Y de leer algunas Pues tiene el juego Pero bueno No lo hago No lo hago Nada Nada Es sacar Una ventaja De una experiencia Que uno tuvo De tanto fe ¿Y te imaginás Haber jugado otro deporte Que no haya sido el fútbol? A mí me gustan todos los deportes Lo que pasa es que Hacerlos bien Pocos Hoy fui a jugar al fútbol Por ejemplo Si el tercero de los cuatro Me sentí muy mal Claro Pero vos Sos exigente Sos muy exigente Con vos mismo Pero digo Cuando vos eras chiquitito ¿Cuál era otro Que te gustaba mucho también? No, no El tenis lo amo Pero no Ah, tenis Yo jugaba muy bien al rugby A mí me jugaba bien Este me habías de win O no, me imagino Corriendo Claro, de win Me imagino ¿De qué jugabas? No, yo jugaba en apertura Ah Yo pateaba los palos Es un poco el que armaba el juego Ajá Pero viste Los golpes eran muy duros Y yo quería jugar al fútbol Y un día me rompí la rodilla Y dije No puedo hacer las dos cosas Así que me dediqué al fútbol Pero realmente tenía mucho Perdón ¿En Jeba jugabas? No No, no, no No yo jugaba en el colegio Ah No, no, no Jugué en el colegio Mi hermano jugaba en San Patricio Y jugaba en San Patricio Pero yo quería jugar Era mi sueño Y mi objetivo Che Pepe Y vos siendo padre De tres criaturas El más chico Todavía es muy chico Pero ¿Le metés presión Para que se metan en algún deporte Y los inculcás En el mundo del deporte? No, no Presión no A ver Llevarlo ya Es un incentivo Y son fanáticos del fútbol Delicio Es más vago Pero al pasar el día anterior Se prepara sus notistas Que es un medio y el ocho Quizá no es el que mejor juega Delicio tiene muchas condiciones De hecho es uno de los goleadores De Eva En realidad casi siempre Porque es muy rápido Y Valta Que es más entusiasta Se prepara las camisetas En la ropa Me pregunto En la pista Es muy divertido Yo los he dirigido A ver y lo dirico Es difícil dirigir a chicos Porque Los padres son bravos Los chicos son bravos Yo ya Viste Como Claro Pero bueno ¿Cuántos años tiene el más chico? Perdón El del medio tiene ocho Que juega en Mercedes Que le dije en Poli Sí Y el otro lo dirigimos El juez Rasecas y yo Sí Y a pesar de ser juez De la nación No tenemos peso En la fa No tenemos peso en la fa Así que Estamos vitalmente a la hora Mirá que bueno Y cómo Después te saliste Cuando dejaste de ser profesional Y te volcaste al mundo De los medios ¿Eso también Digamos ¿Viene de algún lado? ¿O fue todo casual? ¿Cómo fue eso? Bueno Yo siempre fui muy extrovertido Muy generoso con la prensa Porque entendía Tenía amigos Y pensía que era Importante darles la nota Porque Es un laburo Y la gente que labura En los medios Lo visita No siempre Pero muchas veces La palabra del protagonista Y era darme un trabajo Y me sentía cómodo Siempre la nota Siempre la Obviamente Si lo veo ahora Porque era Estaba durísimo Pero dentro del todo Era un tipo Que me podía Desenvolver bien Claro Tuve la suerte De estudiar En un colegio De bilingüe Entonces Hablaba en 10 Más o menos Para los medios Todo eso me sirvió Y Germán Que era compañero De ese colegio De mi hermano Y niño Cuando terminó la carrera En la decidida A cruz a ver Y cortarla Me ofreció Trabajar en los medios Y que sí Bueno Tuve un paso Y después arranqué Y la verdad que Hice de todo Hoy la vez Hice campo de juego Entrevistas Entrevistas a bursadores A actores No sé Comentarios de fútbol Como en el fútbol Jugaba de todo Acá también Bueno Por eso vamos a Escuchar un audio Que tenemos para vos Hola Flor ¿Cómo andás? Bueno Felicitaciones Por el programa Antes que nada Un saludo grande Para vos Para todos allí Para los oyentes Y un saludo a José A ver Qué decirte De José La verdad que Lo conozco Hace muchísimos años Jugábamos Y empezamos a jugar Juntos en el club Desde muy chicos Y bueno Nos tocó Vivir momentos Inolvidables De chiquititos Siendo campeones Todos los años Formando un grupo De amigos Realmente Que hoy Hasta el día de hoy Nos cruzamos en el club Y nos seguimos saludando Como si no hubiese pasado El tiempo En donde Bueno Una amistad De tantos años Hizo que Que bueno Después con el correr Del tiempo Cada uno siga Su vida Y ahora de grandes Nos volvimos a juntar Una vez que José dejó el fútbol Profesional Bueno Nos volvimos a encontrar De nuevo en Geva Ya hace varios años Y bueno Armamos un grupo De amigos Impresionante Qué contarte De anécdota A ver Con José Nos fuimos de viaje En el año 93 Con la selección A jugar a Noruega Un torneo Que nos invitaron José era El número 9 El goleador El capitán El mejor jugador Del equipo Era todo Imagínate un José joven De pelo largo Como se usaba En esa época Y era el goleador Del campeonato Y viajamos allá Y era imparable Y el equipo ganaba Y el equipo jugaba bien Y bueno Llegó el partido De la semifinal Y bueno Que te termine Él la historia Después Para ver qué pasa Y que te cuente Por qué No lo tuvimos En la final Y bueno Nada Yo me acuerdo El más chico De ese equipo Desde lo físico Y yo tenía El pelo corto Y era el que menos jugaba Y hasta le dijeron A José Que se corte el pelo Y se haga pasar por mí Y tantas cosas Pero bueno Al final Tano Que era el técnico No lo puso Perdimos la final Y bueno Que te cuente él La historia A ver si se acuerda Y bueno Nada Qué decirte Es un gran amigo De muchos años Excelente compañero Quiero mucho A su familia Lo quiero mucho A él Lo conozco Al viejo Lo conozco Al hermano Obviamente A los hijos Es un gran padre Se ocupa mucho De sus hijos Los tiene como Unos reyes Y la verdad Que Que se lo nota Que es un Bueno No lo voy a decir yo Un excelente tipo Del club De toda la vida Como toda su familia Y yo sé Que él quiere mucho Al club también Así que Vale mucho La nota Y que hables con él Porque te puede llegar A contar Muchísimas historias Del club Así como lo conoce Mucha gente Él conoce a todos En el club también De tantos años Bueno Un saludo Grande para todos No se los voy a hacer Tan largo José Sacame campeón Por favor Lo antes que puedas Basta de cebollitas Y Sabes que te quiero Mucho amigo Te mando un abrazo Grande Y Bueno Nada Y un saludo Ahí a todos En el programa Flor Un beso Que grande Estaba Pero hace poco Coincidimos Frente a ese Poquito Porque ahora Ya no tiene Estos Tavisioneros Que tiene TNT Pero nada Antonio Es uno de los mejores Tipos que hay Que va lejos Buenísimo Buenísimo Aparte Nada Esto que dice Somos amigos Ya Nos cargamos Porque El otro día Estaba Y pasaba Así la larga Y ya Nos retábamos Porque Bueno Me pega muy bien Me lo dijeron Parada No Si tenemos A la recuera La cuestión es Que fuimos a Noruega Estábamos muy bien La estábamos pasando Increíble Ganábamos Todos los partidos Y llega la semifinal Yo creo que Metí el gol Íbamos ganando Y faltaban Dos minutos Y yo era muy Este Nada Dime a todos Tiene una energía No sé Que Tienen un pelotazo Y la cancha Estaba un poquito mojada Y yo me tiro A buscar la pelota Y me patino Y me choco Contra el arquero Pero es totalmente casual ¿Verdad? Sí Pero claro El arquero Yo no le hice nada Porque la verdad No le hice nada Entonces se dio cuenta Y se empezó a revolcar Y a gritar De una manera No Por supuesto Le pedí perdón Inmediatamente Sí Teatro total Y me echó el tipo Y me quería matar Que ya el partido Terminaba la última jugada Y bueno Nada Y tal Dice no Pero tranquilo Vas a poder jugar Por una parte Era un terreno De juveniles Y yo Bueno Llegamos al estadio No sé lo que era el estadio Porque en la final Se jugaba en el estadio De Noruega De un equipo noruego Donde jugaba la selección No sé lo que era Y yo era un poco Digamos Más allá de ser figura Físicamente A pesar de estar En inferiores Era como el más fuerte Sí Con uno o dos más Entonces Era importante Ya habíamos jugado Seis partidos El séptimo Una cosa así Ya teníamos como Siete goles O sea Anímicamente también Era importante Y no Ni bien entramos Viene un tipo Me sentía y me dijo Ese no puede jugar Así que No hubo chance No hubo chance Me dejaron afuera Y nada Perdimos No perdimos Porque yo no estaba Había jugado Contra la selección De Slovakia De Sur 17 Nos pecaron un baile Yo creo que Me hubiéramos ganado igual Pero bueno Por ahí me hubiéramos Peleo cuquitos Pero no sabían Lo que jugaban Y bueno Lo ganaron Y lo que me sorprendió En Noruega Es que había un torneo Paralelo Femenino Que yo no había visto Nunca jugar Así que Están bien armados Igual Que nosotros Tenían Un predio para nosotros Y un predio para ellas Pegado Y el torneo igual De los dos lados Espectacular Y fue la primera vez Que dije Che mirá O sea Jugaban bien Sí, sí, sí Y acá en Argentina Nunca había visto No, no existía Vestida de fútbol Vestida de fútbol Con botines Canilleras Vestida de fútbol Real Con su equipo Con su técnico Y eso me llamó Mucho a la atención Por eso creo que El fútbol femenino argentino Está Un escalón abajo Un está creciendo Pero claro Nos llevan 20, 30 años Claro Que no tenemos Te iba a preguntar eso Si habías visto Fútbol femenino Si te interesabas Y qué opinabas Sí, sí A ver Lo que pasa Es que Un poco La ventaja Que tienen Y también La parte económica Que vos para que las cosas Provencen Tenés que invertir Qué cosa En todos los deportes Pasa lo mismo Con los tenistas Lo mismo Las distancias En la economía Después Independientemente Si después Te da frutos No Eso no lo sabes Vos podés invertir Un montón En el teléfono Y no salga Ningún tenista Ningún ten No es No es Invertir Y salen Pero si no Seguro que no va a salir Ninguno Claro Eso es lo mismo En el teléfono Fútbol femenino Tenés que invertir En infraestructura Técnicos Tiempo Bueno Falta Falta mucho Y sí Y no sería un buen momento Para invertir No Y una Siempre que hablás Del físico Y te referís A que eras fuerte Y que eras Estabas ahí Vos ¿Cómo te alimentabas? ¿Hacías algo Con la alimentación O en esa época No le dabas mucha pelota? Dinosaurios A ver La verdad que siempre comí bien Comí balanceado Ahora a la distancia Digo bueno Por ahí Siempre se puede comer mejor Pero sí Comía bien Y la verdad que tenía Genética Ahora genética Siempre tengo buena genética De hecho no tengo Grandes pruebas Ahora sí tengo algunos errores También Juego muchos partidos Esto también Va Va siendo bella En mi físico Pero Nada Creo que lo más importante Es comer variado Y comer sano Obviamente Hay un montón de variantes Pero Creo que El mensaje Para todos los chicos Es comer eso ¿No? Para poder Comer balanceado Y ser inteligentes A la hora De descartar Todas las Porquerías ricas Que uno me ofrece Y tener por lo menos La mayor Cantidad de bebidas De comida Claro Cuando pienso En las inferiores Siempre pienso En los chicos Que vienen De Por ahí De lugares Donde la alimentación Es más Más Difícil ¿No? Vos Cuando eras Más chico En las Inferiores De platense El tema De la alimentación Vos verías De una De una familia De clase media ¿No? Si vas a Jeva Y tenías un A ver Antes había Mucha clase media Ahora está También armando El tema Pero El prototipo Del Del Socio de Jeva Era ese ¿No? En fin de semana Los padres Pagaban la cuota Y se pasaba De tener en el club Y Después te ponías Comer un azadito Yo Me podía entrar En el club Me dijo Claro Jugaba yo Jugaba él Un poco lo que hago ahora Creo que Mirá En algunas cosas Jeva Está con muy lindos proyectos Me parece que Está explotando Lugares que estaban En medio Viste ¿Por qué no hacen algo? Sí Y creo que está Estable en eso Obviamente que no es fácil Porque El club Tiene vida Vida real 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 Tres días Fuerte Entonces para poner Algún local Alguna cosa Claro Tiene que haber Este Esto que te digo Por ahí Más cantidad de gente Pero de a poco Se la está ingeniando Y la parte de afuera De noble Que justamente Lo tiene un amigo mío Que es Gustavo También le da vida Al club Porque es como Cerrado Alimenta Sí Y Me parece que Jeva está creciendo No es fácil Tener un club social No, claro Con tres sedes encima Claro Con tanta infraestructura Hubo un momento Hubo un momento Creo que una sede Estuvo a punto De venderse Que por ahí hubiera sido Claro Algo bueno Pero es difícil También meterse En la cuenta Y al club Sí Entiendo que hay gente Más grande Que disfrutaba Entonces viste Como que Hoy a la distancia Hubiera sido un golazo Porque esos golazo Habían venido Pero Creo que Jeva es monstruoso O sea A veces uno no toma La dirección En el club Que tenemos La capacidad Bueno Pero cuando nosotros Éramos chicos Perdón Disculpame Te interrumpa Pero cuando nosotros Éramos chicos Había 54 mil socios En los años 80 Yo debo tener ¿Cuánto soy ahora? Tengo tu misma Tu misma edad Porque vos Naciste en el 76 Yo nací en el 75 Podríamos haber ido A la colonia juntos Ponele Capaz Pero Y ahora creo que 10 mil O algo así O un poquito más Pero quiero decirte Uno vive Perdón ¿Cómo? No veo más lleno del club Ahora que antes Será la sensación No sé Porque la gente No todos iban Pero por ahí Antes vos podías pagar Un club y no ir Perdón Yo dije 10 mil Pero no estoy muy segura Pero sé que Es nada que ver Con lo que nosotros Vivimos de chicos ¿Sabes? Sí, sí Pero yo creo que Viste también Antes podías darte El lujo de pagar El club Y no ir Claro Hoy Muchos Lo primero que dejan Es el gimnasio El club Lo dejan de lado Porque obviamente Hay otras prioridades Claro Que para mí Igual lo físico Y que los chicos Como preguntaba recién Para mí Para mí que es que No presionarlos Pero sí que hagan Deportes es clave Sí Porque los deportes Están con amigos Están en un lugar seguro Claro Los deportes están en el club Qué sé yo Para mí es un programón Sí, sí, sí Pero viste Vayan fogeando Es muy difícil Falta sal De hecho Y bueno Ahora lo tengo que hacer De vuelta Nada Detalles A veces Muchos lo veo Con chicas Que juegan al punto Y me dicen Yo quiero decir Hay cosas que para mejorar Sobre todo Cuando estás en cero Que no jugaste nunca Claro Que te cambian mucho el juego Claro No sé Fíjate Bueno vos sos arquera Me dijiste Yo soy arquera Una gran arquera soy Disculpame Bueno Pero jugar con cara y terra Los pases Retirar Aunque sea una pavada Control y cara y terra Control y cara y terra Para los pases Parece una pavada Pero Lo tenés que hacer Perfilarte Para recibir Claro Muchos chicos de Jeva Y hasta compañeros míos Te reciben la espalda Claro Y después se dan vuelta Y tardan un tiempo A veces Jeva Te lo perdiste En los partidos picantes Te marcan Sí, sí, sí Hay mil detalles de eso Sí, sí Ni hablar en nuestro nivel En nuestra categoría De mujeres mayores Que nos ponemos De grandes a jugar al fútbol Hacemos movimientos Cosas te digo Que nos rompemos Nos hacemos mierda ¿Qué hacemos acá? Por favor vamos a tomar una birra Porque llega un momento que ¿No? Decís ¿Qué hace? ¿Para qué? ¿Para qué lastimarte así? Bueno Yo he dejado Yo hace mucho que no voy a cabecear Porque Claro Yo cabeceaba muy bien Eso Lo digo No No comparte Modesto Lo digo realmente Para la aventura que tenía Hace muchos goles de cabeza Y si yo voy a cabecear a nadie No tanto en ataque Ya ahora no cabeceo Pero en defensa soy Muy fuerte cabeceando No quiero chocar a nadie No quiero lastimar Claro Hay momentos que uno viste Parar un poco No nos lastimemos No El otro día fui en la final Y cabecí un padre Y me decía Pero tenés que venir siempre Pero no No Y lo mismo En primera Yo era el que Cuando sacaba al arquero Que la sacaba de abajo El que peinaba la pelota Era yo Porque yo era Más chiquitito Y nadie esperaba Que yo Salte Y yo cabecía Yo saltaba mucho Y tenía Era muy Tiempoista con la cabeza Entonces En general ganaba yo Y bueno Nada Ejeva no lo quiero hacer Porque aparte así Me quebré una vez jugando Entonces No es que tengo No tengo que saltar Y menos ahora Obvio Y Y Bueno En realidad La La pregunta Que todos nos hacemos Es ¿Qué es Ejeva para uno? Un poco como que En la charla Me lo fuiste respondiendo Pero si Si Te sacan Así Un ovni viene Y te Chupa Y te lleva a otro planeta Y te encontrás así Con un montón Y tenés que decir Que es para vos ¿Qué es Ejeva? ¿Cómo lo Lo podés Transmitir? Me desarmo un Ejeva ahí En el Sí En Marte Sí A ver A veces tengo sensaciones Encontradas Cuando me enojo Cuando me peleo Pero creo que Ejeva Es un lugar Que después de la realización Es lo que te decía A veces La gente O todo No somos conscientes Del espacio Que en otro país Es muy difícil Tenerlo Físicamente Tener semejante Predio Con todas las virtudes Que tiene Con todas las cocinas Con todos los deportes Y un lugar Donde podés Sociabilizar Con Todo tipo de gente Y divertirte Realmente Es como Yo siento Que para muchos Es un lugar De Algunos de relax Otros de goce Otros de diversión De competencia Yo veo gente Que realmente Gente grande Que está con las reposeras Tomando el sol Relajada Barra de amigos De 60, 70 años Que creo que se conocen De 60, 70 años De mi club Y es un lugar Para Para hoy Que lo veo a la distancia Para disfrutar Y me parece Que nos falta Como autocrítica Un poquito más De pertenencia Me parece Que al ser tan grande Está muy Disperso Me parece Que se tendrían O se deberían Unir más Los deportes Y armar Como Viste Como Opina igual El rugby Vamos todos A verlo Juega La final de fútbol Si opina igual Yo jugué mucho En la selección De fútbol Salíamos campeones Yo enteraba Los padres De los que juegan El fútbol Algunos Pero estaría bueno Que el partido Fútbol Invitar a toda la gente Vamos a alentar a Jeva Y así como el rugby A veces lo hace Hay bastante gente Si Por ahí jugar un partido Y meterla Algunas graditas Y que insiste Que no solo sean O el hockey Exacto Bueno un poco Un poco Esta radio Y este espacio Tenemos poco tiempo Ya se nos termina el programa Pero un poco Nuestro deseo Es ese Es poder Hablar De varios deportes Y de varias cosas Que se junten Y que En realidad Todos terminamos De todos los deportes Diciendo lo mismo Que es un lugar De encuentro Que es un lugar De felicidad Que es un lugar De familia Que es un lugar Donde uno se enoja Es la vida misma ¿No? No Y te digo una cosa A mí Cuando me Yo Tengo dos separaciones Dos divorcios Y a mí me salvó Jeva En algún punto Porque yo Imagínate Yo Se paraba Con dos Dele Me estaba Por un Loco Y yo iba Jeva Y los tiraba Ahí Y bueno Jugaba Pateaba Un rato Y estábamos Pasabas Y no me volvía Locos Si 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 En algún punto También Si voy Me junto Tengo Un café Me tengo un mate Con otra amiga Que está ahí Con el hijo Y charlo Total Descarga un poco Y los chicos Se divierten Es una compañía Jeva También Es un lugar Para Para estar Me puse En dramático Pero no es nada Es un Digamos Jeva siempre está ahí Para uno Bueno Amamos Jeva Gracias José Te tenemos que cortar Porque se nos termina el programa Yo me quedaría charlando Con vos Si podés venir acá Y este lugar La verdad que tendría que estar Tony y vos acá Hablando No nosotros Es que somos vagos No quiero trabajar más No, no Pero cuando quieran Me llaman No tengo problemas Es lo que te dije Yo estoy entiendo Que Para ustedes Es un lugar Para disfrutar Para trabajar Y bueno Cuenten conmigo Uy No, guarda Se moría el tipo Claro Se me da un palo ya Bueno, gracias Gracias Te mando un abrazo enorme Y nos estamos viendo ahí En la Por la cancha Y por favor Salgan campeones Te digo lo grito con ustedes Me tiro dentro de la cancha Sacame campeón Le dijo Tony Sacame campeón Prometo acá que lo voy a hacer Y te voy a ver a tajar Bueno, gracias Gracias Te mando un abrazo grande Gracias Pasaba Juan Manuel Chatru Por gimnasia ¿Eh? José José Manuel José, José Chatru Por gimnasia de esgrima radio Así que Sí Sí Gracias.